Todavía más. Otra famosa que siempre ha estado en el ojo del huracán es Carla Panini, una comediante que se hizo viral por el recuerdo de su infidelidad con el esposo de su comadre, Carla Luna, quien además murió de una terrible enfermedad. Número uno, no tengo por qué dar explicación de mi vida privada a nadie. Y número dos, ella no está. Parte de lo que yo, por lo que yo nunca hablé, fue porque ella no está. Fue porque ella también tenía una enfermedad. Y fue porque tengo una familia que también tengo que respetar. Y fue algo que sucedió. Y pasó y ya yo cerré esa carpeta de mi vida. Esa es parte de mi pasado. Desde que Carla Luna falleció, ella y Américo Garza cuidan de sus hijas, Nina Victoria y Sara Valentina, quienes han tenido que soportar los ataques de la prensa y miles de usuarios en redes sociales que no han perdonado a su madrastra. Digamos que yo fuera la culpable o que yo agarré a las niñas y las traje conmigo. Y en ningún momento yo puedo ni tengo ninguna autoridad legal. Esa es una situación que solo le corresponde a mi esposo y a los abuelitos de las niñas. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!